¡Suscríbete! Todo me duele, yo creo que hasta la última uña del pie Ahorita pues estamos viendo que esto no se haga más grande Sí, sí, sí A ver qué sale De hecho miren, sigue sangrando un poquito acá por el lado de la ceja Y aquí en la frente pues igual tiene su curación Al parecer es una alcancía Pero yo espero que no lo sea porque va a salir muy cara la saturación Es andarle cosiendo y va a salir muy cara o no Pero bien dicen que íbamos a ser luchadores, ¿no? Sí, exacto hermano Y rifadote No te abriste, güey Pues si viste a los madrasos como un caballero, como un hombre, güey Cuéntanos, ¿van a haber más luchas extremas o va a ser la primera y la última, güey? La neta Dependiendo cómo se mueva el ambiente luchístico Pero pues todo puede pasar Pueden haber más, menos, no lo sé Esto, ya nos metimos a los chingadazos Hay que aguantarlos Dependiendo de qué diga la gente Un saludo que quieras mandar a alguien en especial o a tu ofición, amigo A toda mi gente que me ve, muchas gracias Especialmente a la chica La chica que me regaló el papel para que me haga de luchar Muchas gracias Me hiciste un favorzote Y aquí seguimos luchando Y a ver qué más sale Perfecto, gracias, amigo Yo soy Goquinero en vivo y directo Última función del año en la arena San José Uy, ya sí Una grosería No, 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 no.